Bienvenidos al cuarto programa especial de Meche TV sobre la Fera Internacional del Libro de Lima, que hasta este 6 de septiembre se vive en nuestro país esta experiencia literaria. Hola Carmencita, ahora sí. Bienvenida a Meche TV. Carmen Pachas Pielagos, escritora, narradora de cuentos y una gestora cultural muy preocupada de difundir nuestra cultura prehispánica. Y yo me siento muy contenta de poder tenerte, Carmen, en este programa especial de la Feria del Libro, porque has presentado recientemente a Siri, la niña de la hermosa sonrisa, y me quedo maravillada, después de haber visto varias de las publicaciones que te han hecho sobre ello, de todo el trasfondo que hay. Pero yo comenzaría por preguntarte cómo es que Carmen abraza esta pasión, que es palabra clave tanto para ti como para mí, como lo comentaste, siendo contadora pública, pero también ahora contadora de cuentos. Exactamente. Gracias Meche por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con su público. Y claro, ustedes se preguntarán, ¿qué es una contadora de cuentas contando cuentos? Yo hace mucho tiempo pertenecía al Comité de Responsabilidad Social de Uy Perú, y hacíamos una serie de obras culturales, sociales, entre ellas, armar bibliotecas en varias partes del Perú, y nos llaman del Museo de Puruchuco para armar una biblioteca en el mismo museo, exactamente detrás de Puruchuco, del museo. Las señoras me dicen, pero nosotros tenemos dos bibliotecas, lo que queremos es que nos cuenten historias. ¿Qué hacemos? Ni mi amiga ni yo teníamos hijos, mi esposo me dice, mira, acá hay una persona que cuenta historias, ¿por qué no le escribes? En ese tiempo no teníamos celulares, nada de esas cosas, estamos hablando hace un montón de tiempo, más de 15 años. Y resulta que le escribí a esta persona, y esta persona me contesta. Vivía en Brasil, era peruana, y venía a Lima en un par de semanas. Me dice, Carmen, yo te ayudo. Era Rosana Real. Bueno, ella es la que me ha formado a mí. Me enseñó a contar cuentos, a diferenciar lo que es literatura infantil. Me enseñó también a buscar referencias, armar mi material, porque ella contaba cuentos con material. Era otro mundo. Me presentó a ilustradores, escritores. Empezó a, yo empecé a abrir mis ojos ante un mundo que yo no conocía. Pese a que yo desde niña siempre había leído cuentos y eso, pero ya ahora contar los cuentos era una cosa impresionante. Empecé a contar cuentos, ajenos, obviamente. Y con eso comenzamos a traer a los niños al museo. Pero llegó el momento en que yo dije, no, ahora yo quiero contar mi historia. Y empecé, empecé a probar, y fue, el resultado fue este libro, a Yapaec y los hombres fallar, que creé en el año 2005. Y que lo conté en ese momento, pero cuando todavía no era el libro. El libro vino ocho años después. Y ahí comencé a descubrir que lo mío era buscar en el pasado, entre los prehispánicos, un poco nuestro origen para poder contarlo en forma de cuento a los niños. Y ahí, desde ese momento que fue mi primer libro, mi primer cuento, mejor dicho, hasta el momento de ahora ya son más de 60 historias que he podido crear y he contado a lo largo de 15 años. Me parece increíble. Exacto. Son 60 cuentos, 60 historias y 60 escritas por ti que te vinculan con una investigación que hay detrás, ¿no? Este, Sumaga Siri, por ejemplo, la que recientemente has presentado, nos habla sobre la kiwicha, ¿no? Algo tan peruano, tan nuestro, y que muchos desconocemos, primero. Que ahí está nuestra kiwicha. Y desconocemos qué hay detrás de ello, ¿no? Este, sus bondades para la salud, lo que significa todo el proceso desde que se siembra hasta que se cosecha, cómo es todo eso una ceremonia que vive nuestra gente en el interior del país y cómo a través de Sumaga Siri tú lo estás tratando de contar, de decir de una manera muy creativa, acercando a los niños a nuestra historia. Sí, no te escuché la pregunta, se cortó un poquito, solamente escuché el final de acercando a los niños a la historia. Sí, te decía que la forma en que cuentas todo el proceso de la siembra y las bondades de la kiwicha, todo eso a través de Sumaga Siri, me parece muy interesante porque tratas de dar a conocer nuestra historia de una manera muy creativa, muy lúdica, a los más pequeños, ¿no? Acercándoles la historia. ¿Cómo así tú haces estas creaciones, Carmencita? Me inspiro mucho en la academia y en el campo. Todo lo que yo leo a lo largo de, lo que he leído a lo largo de todo este tiempo de personas de la academia, yo lo corroboro con las personas del campo. Entonces yo crío mis plantas, este, por ejemplo, es la quinoa, ¿no? Porque ahorita no me está dando kiwicha, me está dando quinoa. Entonces yo misma la cultivo con ayuda de Holguita, que es mi ayudanta, ella es de Ancash. Entonces ella sabe en qué momento tenemos que cortar la panoja, esta es la panoja, las ramitas, en qué momento la cortamos y en qué momento comenzamos a, la secamos y hacemos la trilla. Nuestra trilla, en vez de usar unos palos, con nuestras manitos hacemos así. Y de esta manera es que los granitos saltan, ¿no? Y los podemos recoger en estas canastitas para luego usarlos, ¿no? En nuestras comidas, porque nosotros comemos lo que cultivamos también. Entonces cuando yo les cuento este cuento a los niños, no solamente se los cuento, sino que al final de lo que hemos terminado, hacemos un taller. Y en ese caso les traigo las panojas de la kiwicha, en este caso quinoa, y los siento alrededor, así como en círculo, y al medio ponemos las panojas, y los niños, encima de las yiglias, que son las mantas andinas de colores, se ponen ellos a hacer su propia trilla. Y luego les reparto bolsitas rehusadas para que ellos lo pongan y se lo lleven a sus casas. Entonces es una experiencia que ellos viven el cuento, o se sienten Sumac Asiri, o se sienten las amiguitas o los amiguitos de Sumac Asiri. Entonces es una cosa que vivencia, ¿no? Y esto te aseguro que nunca se van a olvidar de esta maravillosa experiencia, ¿no? A eso voy, ¿no? Así, tú les vas contando el cuento y de pronto algún niño que dice, ay, pero no me gusta la kiwicha, no me gusta tal, pero de esa manera tan bonita, tú lo animas a que con Sumac Kiwicha, que se vincule con la Madre Tierra y que tenga esta experiencia y que diga, mira, todo lo que pasa para que este granito tan pequeñito llegue a mi mesa o yo la pueda consumir y me pueda ayudar a fortalecer mi sistema inmunológico, me dé calcio, me dé vitaminas, yo me sienta mejor, ¿no? Algo así. Exactamente, exactamente. Y por ejemplo, durante el cuento, por ejemplo, que hemos hecho ya la trilla todo, entonces tostamos la kiwicha de mentira y luego lo ponemos acá en mi batancito. Entonces ponemos los granitos acá, los molemos, los molemos, y luego les doy a probar ya la kiwicha molida, o sea, lo que llamamos la mashka. O sea, los papás le dicen mashka. O sea, a mí mi mami siempre decía que a ella le gustaba la mashka, pero no sabía que había mashka de quinoa, de kiwicha, de cañillo, o sea, de todas las... Son las harinas en realidad. Claro, y qué rico, porque me has hecho acordar cuando leía el resumen de lo que tú has realizado de este cuento, la mashka, porque mi abuelita era fanática de la mashka, mi mamá y yo he aprendido a comer la mashka en mis sopas, o de pronto con agüita, o con el emoliente, en fin, de diversas maneras. Y es un alimento nutricional muy importante, ¿no? Exactamente, exactamente. Y mi mami me decía, cuando comes mashka, no puedes hablar, porque te atoras, y como es polvito, te desesperas, así que comes y callas, comes y callas. Sí, sí, me pasó cuando empecé a comer la mashka, que por qué era hablar, te atoras, ¿no? Pero definitivamente es algo que uno va aprendiendo desde niño, ¿no? Y cuán importante que desde niño te enseñan a valorar tus raíces, tu idiosincrasia, tu cultura, lo propio que es de tu país, para que así de grande tú te sientas afianzado culturalmente. Y lo que tú haces con los pequeños me parece maravilloso, ¿no? Porque a través del cuento tú los mantienes viva esa experiencia y como tú dices, se vuelven fans de su magazine y todos quieren tener una hermosa sonrisa. Entonces, para tener la hermosa sonrisa está la kiwicha. Exactamente, exactamente. Y para poder crear este cuento, yo he tenido que leer un montón de información, preguntar a los biólogos, a los arqueólogos, a las personas que cultivan estos granos nuestros, a los que preparan también productos a partir de esto. Lo he tenido que comer, lo he tenido que probar para luego yo sentirme bien y poder decirles a los niños, yo he comido, pero se lo cuento a través de la personaje, ¿no? De acá, de Zuma Kassidi, que acá ya tiene su linda sonrisa, ¿no? Porque al comienzo no tiene una linda sonrisa. Entonces, es todo el camino que ella realiza hacia la casa de sus tíos que viven en Cusco en largo viaje que se lleva con su llamita más, con su llamita que va a caminar con su llamita. ¡Qué hermosa llamita! Sí. Y entonces se encuentra con sus parientes y hay un trabajo comunitario también. O sea, ahí a través del cuento se va transmitiendo también los valores que había en la antigüedad y que por diferentes motivos se están perdiendo. Creo que ahora con la pandemia los papis están con los niños. Entonces, es un buen momento también para estar con la familia reunida. Y a veces uno no sabe qué hacer y es tan lindo sentarse con los niños a contar los cuentos. Sobre todo que estos libros tienen unas ilustraciones espectaculares. Yo, miren, por ejemplo, este anochecer que es hermoso, esta es obra pues de Andrea Lértora, ¿no? Cada uno. ¿Levántalo un poquito más para que se pueda ver? Sí. ¡Ay, qué hermoso! Sí, sí, qué belleza. Es una belleza, ¿no? Entonces, todos estos ilustraciones tienen un concepto. Carmencita se cortó, de verdad, el Instagram hoy día nos está jugando una mala pasada. Normalmente no sucede, pero creo que es por la saturación de todos los que transmiten hasta ahora. Sí, 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 ahorita hay un montón de personas que están conectadas en diferentes redes. Entonces, sí, tenemos esa esos inconvenientes, pero lo superamos y seguimos contigo, Meche querida. Así que... está hermoso. Levántalo para que lo puedan ver, nuestros seguidores. Mira, qué lindo, esa ilustración me encanta de su magazine Siri, con la kiwicha, que es de color fucsia, ¿no? La plantita. Sí, en realidad son de varios colores, la que más me gusta y la que creció en mi jardín es precisamente esta, la color fucsia, ¿no? Entonces, esta es la que yo estoy tomando porque me encanta. Es muy linda y normalmente es más pequeña que la quinoa. La quinoa es alta, hermosa, bella y es derechita. En cambio, la kiwicha tiene esta formita, así, ¿no? Y los pajaritos vienen a comerse los granitos porque los pajaritos, algunos comen granos, otros comen insectos, otros comen frutas, ¿no? Entonces, mi jardín, siempre tienes un pajarito que está comiéndose algo, o una frutita, o una semillita, o un gusanito por ahí. Así que el tema de la naturaleza también es importante para que los niños estén conectados con esta hermosa Pachamama que muchas veces nosotros no le damos la importancia que merece, ¿no? Nos hemos alejado y, bueno, y cómo nos está respondiendo la pobre Pachamama, se está quejando de lo que le hemos hecho. Así que es momento de retomar esa conexión, ¿no? Con la naturaleza. Tal como hacían nuestros antepasados, ¿no? Así es, así es, precisamente. Te cuento que aquí este, te mandan saludos, Carmencita Bella dice, desde Owuit, te mando besos y abrazos enormes, dice Wendy Loveli. Luego por ahí también, Pastelería Apri, también está enganchado, varios se están saludando. Moni Pachas, es mi hermanita, también. Todos están ahí conectando y siguiendo a Carmencita y a Meche TV en esta entrevista. Carmen, todos estos libros también son fruto de la, de haber leído y haber estado al pendiente de investigadores, de gente vinculada a todo esto que es nuestra cultura y gracias a ellos que tú tienes estos libros que presentas y he visto que ayer, si no me equivoco, has tenido la oportunidad de estar en un homenaje que se hizo a quien dirige y está siempre velando porque la huaca puyana esté pues, digamos, cercana a la gente y son muy pocos los gestores culturales que hoy en día se preocupan de ello como lo fue en su momento a través de su espacio Museos Abiertos. Luis Repeto. En realidad yo no participé, yo lo seguí desde mi casa, yo en realidad no salgo de mi casa, todo lo manejo por internet. Pero tienes mucha cercanía con esta labor, ¿no? Precisamente. Sí, totalmente y ayer justamente pudimos cumplir y pudimos presentar este libro que era lo que la doctora quería hacer y que estuvo, digamos, dormido mucho tiempo listo para publicarse pero por diferentes razones no se pudo publicar y ayer a las 10 de la mañana el equipo de la imprenta pudo cumplir y pudo llevar a la doctora que era una sorpresa, la doctora no sabía absolutamente nada y cuando ha visto el libro ha estado tan emocionada así que la doctora se va, deja la dirección del museo pero con este hijo que ella quería que naciera. Nació en el momento justo para darle la despedida a la doctora y se lleva este libro que con tanto cariño lo hemos hecho porque ha sido dos años de trabajo arduo con la doctora y con todo el equipo inclusive la actual directora del museo de Huaca Pugliana también formó parte del equipo y con José Sencho también que es la persona que hace el guiado en quechua en quechua el guiado virtual cuando entren cuando entren a la página de la Huaca Pugliana van a ver un guiado que hace una persona en quechua es José él también ha apoyado en toda la asesoría de este libro entonces este libro también es muy lindo es hermoso también con las ilustraciones de Andrea entonces muestra las diferentes relaciones de las personas con la naturaleza es un libro maravilloso acá están los adobitos con el formato de la técnica del librero porque están puestos como si fueran un librero entonces esa técnica ha hecho que a pesar de los temblores terremotos que hemos tenido la Huaca siga en pie entonces es muy maravilloso y acá también las ofrendas que hacían con las tremendas vasijas con adoración al mar ahí vemos al tiburón porque era muy importante el tema del tiburón ahí también vemos serpientes y también vemos acá lobos marinos acá también se ven los lobos marinos así que en realidad ha sido un trabajo arduo de los últimos cinco días y hemos logrado entonces todo el equipo que ha estado metido en esta obra yo estoy muy agradecida porque finalmente lo logramos estamos en Lima y tenemos la posibilidad de conocer y vincularnos con nuestra historia desde lugares tan cercanos como es la Huaca Puigiana o no yendo tan lejos si fuéramos a Pachacamac o a ciertos distritos en los que aún guardan vestigios de la cultura prehispánica entonces tenemos la oportunidad de estar cerca de ellos yo estoy prácticamente a media hora o un poco menos de donde se descubrió en los Xochimilcos este aquí en en lo que sería Puente Piedra digamos así ¿no? este y así como ellos hay en varias partes de Lima vestigios ¿no? y que serían interesantes visitar para también nosotros embullirnos y familiarizarnos con nuestra cultura mira uno qué bueno que lo mencionas Mechita porque uno de los lugares donde en un solo lugar hay más de 50 sitios arqueológicos es el Parque de las Leyendas y el Parque de las Leyendas es un sitio maravilloso porque incluye flora y fauna y además tiene todo el concepto de cómo mostrar este patrimonio cultural de una manera didáctica ha sido obra de la doctora Inés del Águila con la que me une mucha amistad y también el amor que tenemos a cuidar nuestro patrimonio ¿no? Ahora Lucénida que cariñosamente le decimos Luchi Luchi Carrión está a cargo de todo el tema arqueológico y ahora el Parque de las Leyendas está presentando una propuesta conjunta tanto cultural como natural entonces se presentan tanto las actividades de acercamiento a los animalitos como también las actividades que acercan a los niños a la huaca porque antes no teníamos tanta ciudad era más campo y los animales estaban libres teníamos lomas teníamos humedales era diferente la forma de vivir y eso es un poco lo que se recrea cuando se está contando la historia he tenido la suerte también de contar mis cuentos ahí porque tengo bastante estudio como 10 años que he estudiado la cultura Ishma la cultura Lima también que se desarrolló en ese lugar entonces tengo esa forma de conectar a los niños a través de diferentes cuentos y siempre trabajamos un taller para que el niño pueda objetivizar lo que ha aprendido y se va feliz a veces se va con un geco a veces se va con una pulsera que ha hecho a veces se va con un tejido porque acá también cultivo algodón nativo de colores entonces hemos hilado y el niño se va con su algodón y con su pepita de algodón para sembrar es difícil porque la pepa es bien dura pero se va con la ilusión de que tiene su mano un algodón nativo que es de colores o sea cosas que normalmente ni nos imaginamos que existía y que todavía existe todavía existe en el Túcume en el norte con la arqueóloga Bernarda Delgado que está ella tiene a cargo este museo de Túcume ellos tienen más de 13 variedades de algodones que están criando y es una cosa maravillosa entonces esas son las cosas que tenemos que proponer a los niños para que en un lenguaje lúdico y didáctico puedan conectarse con nosotros para que con la naturaleza me refiero para que luego sean los niños los que jalen a los papás para que los lleven esos temas culturales que son tan maravillosos ahorita en este momento estamos hay otra reunión paralela a esta reunión que tenemos hay un gran grupo de personas que están trabajando la idea de hacer un museo de ciencia y tecnología en el Perú entonces queremos que la ciencia y tecnología no solamente sea la tecnología espacial sino que tecnología hemos usado nosotros con nuestros recursos para construir esos tremendos monumentos que todavía permanecen en pie imagínense acá en la costa con los adobes porque tenemos la tierra en la sierra con las piedras esa inmensidad de Sacayhuaman esa inmensidad de Machu Picchu o sea esas cosas maravillosas que las otras personas de otros países se quedan impresionados entonces es algo que nosotros debemos conocer debemos querer y debemos hacer lo nuestro ¿no? yo ¿qué más me gustaría que en cada colegio que esté cerca de un sitio arqueológico podamos aplicar el proyecto que tenemos para que los niños se conecten con su pasado y que puedan trabajar el tema de convivencia el tema de identidad el tema de respeto por el otro que conozcan que hay otras personas que tienen otras culturas diferentes y no por eso se les va a rechazar justo quería comentarte que ayer fue el aniversario el 56 aniversario del colegio 1021 República Federal de Alemania que apoyamos está detrás de Mateo Salado y vieras el cariño con que los niños hacían sus actividades todo por este virtual ¿no? virtual la plataforma de Meet y cómo cantaban cada uno tenía su número y la declamación que hacían por su colegio porque ellos mismos decían en nuestro colegio no hay discriminación en nuestro colegio acogemos a las personas que vienen de diferentes partes del Perú y de otros países y no son como nosotros pero los acogemos Carmencita ¿dónde podemos adquirir los libros de Sumagasiri sobre la Huaca Pugliana? cuéntanos para los que nos están viendo ahorita sí ahorita el de Sumagasiri lo podemos adquirir en forma virtual en Nueva Acrópolis en la tienda virtual de Nueva Acrópolis pueden entrar a mis redes o a la red de Nueva Acrópolis Nueva Acrópolis Perú o Carmen Pachas Pielago estamos en en Instagram en Facebook en en Twitter y en LinkedIn también con este nombre Carmen Pachas Pielago y ahí está toda la información que pueden tener mi página web tiene un nombre en Quechua que es Yachay Pukyay Pacha pero para las personas que se les hace un poco difícil pueden entrar también con Carmen Pachas Pielago todos juntos sin punto 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 pe carmenpachaspielago punto pe y ahí también tienen los links donde buscan libros publicados y ahí tienen los links donde pueden comprar las publicaciones el libro de Tika todavía no se va a vender todavía estamos terminando de imprimirlo porque son varios varios ejemplares y los museos tampoco están abiertos todavía así que se tomará todavía un tiempito todavía se está desperezando recién está conociendo el mundo la Tika así que pronto ya estará en manos del museo para luego poder ser adquirido por las personas te felicitamos en lo que tú haces y gracias por haber no me permitido entrevistarte a pesar de las fallas técnicas muchas gracias por haber este esta entrevista y conocer sobre lo que tú realizas y ya sabes cuando gustes este es tu caso a Meche TV para difundir lo que tú vas haciendo porque como te decíamos antes de la entrevista previos días nuestro interés es difundir arte y cultura y más en este momento en que me doy cuenta en que la feria ha apuntado maravillosamente a estas tecnologías modernas y ha tenido la participación de muchos escritores jóvenes y también de muchos escritores que como tú se están preocupando de acercarnos a la niñez a leer y a vincularse con su país con su cultura exactamente y importante también lo que dices estamos trabajando con estas nuevas tecnologías nos hemos tenido que reinventar porque TICA perdón Sumaca City cuando estábamos trabajando las imprentas cerraron porque estábamos en plena pandemia entonces ¿qué hicimos? lo hemos sacado en digital entonces tenemos una versión digital y tenemos una versión empresa genial porque exacto y también entran a la página web ahí en libros publicados y ahí van a tener los links para las publicaciones tanto la virtual la digital como la empresa ¿no? así que genial Carmencita entonces ya están nuestros amigos que nos están viendo los que nos van a ver en diferido los que nos van a ver a través de mi canal YouTube donde pueden ustedes adquirir los libros de Carmen Pachas y vincular desde muy pequeñitos a sus hijos con nuestra nuestra madre tierra con contándoles un cuento y de esta manera que ellos se sientan parte también importante de nuestro país y de alguna manera ya que van creciendo con esto sean hombres y ciudadanos que también como Carmen y como muchos otros escritores que hemos entrevistado en estos días puedan aportar de su labor a ser más grande en nuestro país muchas gracias Carmencita por la entrevista quedo enormemente agradecida contigo y estamos ya siempre coordinando para difundir lo que vas realizando este Carmen muchas gracias y muchas gracias a tu público tan lindo así que disculpen por las fallas acá por mi barrio tenemos una señal que no es tan buena pero no importa superamos todo porque el cariño es mucho más grande que una falla técnica muchas gracias y hasta cualquier oportunidad cuando lo desee no Carmencita a ti yo siempre digo y en este tiempo de pandemia mucho más el arte y la cultura buscan sus espacios por donde salir porque nadie los puede parar y al menos yo tengo ese convencimiento de apostar siempre por difundir el arte y la cultura esa es una premisa para mí importante por eso es que estamos realizando estos programas especiales de Meche TV sobre la Filima 2020 muchas gracias Carmen Pachas Pielago por haber estado en Meche TV muchas gracias hasta pronto chao gracias Carmencita